Hola y bienvenidos a un nuevo video, espero que hayan tenido una excelente semana y hoy les traigo una superproducción RPG de acción con los mayores héroes y villanos de Marvel. Su nombre es Marvel Future Fight o en español Marvel Futura Pelea. Cuenta con más de 10 millones de descargas y con una calificación de 4.5 estrellas. Requisitos, necesitas un androide en versión 3.0 o superior con un peso de 62 megabytes y wifi o internet necesario para jugar el juego. Crea un equipo de vengadores como Hall, Iron Man y el Capitán América así como otros famosos héroes de Marvel como Spider-Man Dark Devil. Potencia armas y domina habilidades para darle a tu equipo las mejoras definitivas mediante un sistema de niveles RPG. Épicas batallas de 3 contra 3. Pon a prueba tu valía contra otros jugadores en batallas de tríos. Elige entre 4 clases de superhéroes únicos. Velocidad, detonación y combate. Campaña individual. Libra una batalla épica contra supervillanos en combates por fases con una profunda campaña de RPG individual para desbloquear contenido exclusivo. Llamada a Aliados. Necesitas que te echen una mano para superar la próxima batalla contra los supervillanos. Convoca a tus amigos a través del sistema de aliados para que te hagan de refuerzos y así hacerlos con la victoria como un equipo. Controles fáciles de usar. Juega con un solo dedo o usa el mando virtual para guiar al equipo a través de la incursión y derrotar a los enemigos. Les dejo el link de la descarga directa del juego en la descripción del video. Se nos acaba del tiempo. Espero que te haya gustado el video. No olvides regalarnos un like, comparte y por favor suscríbete a mi canal para más videos. Y nos vemos en la próxima. Bye bye.